Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a hacer hoy es la lectura interactiva de con cual me quedo esto es para la gente que tiene más de una opción en el amor y que está un poquito perdido, perdida de que persona es la que debe de estar escogiendo así es que ves escogiendo entre la piedra del lápiz lazuli, el cuarzo amatista o el cuarzo rosa y luego céntrate en esas personas que pueden llegar a ser tan especiales para ti vale, entonces céntrate en alguna de estas piedras y mientras tanto te recuerdo que desde ya me puedes dar like a este vídeo, suscribirte a mi canal porque así yo sé que si tengo varios likes en este vídeo significa que es un tema que te gusta, que te interesa y puedo repetirlo cada X tiempo, sobre todo para los solteros, solteras, personas solas que están buscando pareja y que a veces te encuentras en esa vicisitud de por quién debería yo de ir entonces vamos a empezar con el cuarzo amatista que es el que tengo justo en el centro y vamos a ver esta primera persona digamos lo que me dan las cartas lo que me dan las cartas para ti vale, entonces tenemos estas dos personas sí, y déjame ver un segundito porque vale, en este caso me dicen que esta es la persona que conociste primero y esta es la persona que has conocido después vale, este es un poco lo que me están diciendo las cartas entonces, las cartas me dicen que con la persona que has conocido primero realmente parece ser que podrías llevar con esta persona una relación bastante inestable sí, es como que a lo mejor desde el inicio no has logrado coincidir muchas veces o a veces está, a veces no está realmente es como todo está echado como a la suerte realmente no se me presenta como una relación en la cual tú podrías tener tal vez la estabilidad que tú quisieres es una persona que sí, le puedes gustar pero no está demasiado puesto por la labor de ir detrás tuyo tal vez o a lo mejor tiene pues más personas sí, y está esperando más bien una digamos una buena oportunidad entonces por eso que va a lo mejor y viene la relación está ahí que no avanza hay cuestiones por el estilo sí, digamos esta me refiere que es como la primera persona que hayas conocido en el segundo caso vendría a ser la persona que conociste después estoy analizando dos personas las cartas me dicen que la relación va a tener una evolución sí, una evolución que realmente va a poder darte una pareja de verdad y eso tienes como que irlo viendo en los pequeños detalles de ese avance ¿ves? entonces aquí está la carta de la boda sí, y que pronto va a haber un cambio un giro inesperado pronto la suerte va a estar contigo sí, y pronto vas a darte cuenta que esta era la persona que más convenía ¿vale? entonces analiza bien las cosas abre bien los ojos no te decidas así todo lo rápido sino intenta darte cuenta que cada persona pues una es como una relación un poquito más inestable de voy, vengo, ahora estoy, ahora me desaparezco y en cambio esta dice que todo sigue una especie de evolución ¿no? me habla que también podría ser en algunos casos un poquito lenta por lo cual todavía no te has dado cuenta que esto va a ser así ¿vale? así es que me alegro muchísimo de que se haya podido desvelar en tu caso que por lo menos una de esas dos personas realmente hay posibilidades de tener algo ¿vale? venga, vamos a ver para mis angelitos del cuarzo rosa ¿con cuál de estas dos personas te deberías quedar o te puedes quedar? ¿sí? vamos a ver un segundito ¿cuál es la persona que has conocido primero? ¿vale? en este caso me dice que esta es la persona que has conocido primero ¿vale? entonces en este caso me dice que esta persona a la vez que está tratando de conocerte a la vez que está intentando digamos tener algo contigo a la vez podría tener otra pareja a la vez podría estar con otra persona ¿sí? y que pronto o tú te vas a dar cuenta o esa persona simplemente va a tomar otro derrotero ¿no? y se puede estar justamente alejando de ti ¿vale? te puedes estar dando cuenta de esto por mensajes que esta persona se aleje que esta persona diga algún tipo de información por la cual tú te des cuenta que esta persona pues realmente no está por la labor ¿vale? me parecería como que en los dos casos o en uno de ellos por lo menos hay un tema de distancia con la segunda persona déjame ver un segundito vale 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 digamos que en el segundo caso en el segundo caso lo que hay es distancia como si hubiese mucha distancia que os separa y ahí me dice una relación naciente si déjame ver un segundito entonces justamente en este caso por más que hay una distancia que os separa que puede ser porque viváis en otros países o puede ser porque pertenecéis como a mundos distintos pero vais a poder hacer algo para estar felices tal vez para lograr formar una relación una pareja ¿no? en este caso las cartas de felicidad me salen con esta segunda persona que es como quien dice la persona que conociste después esta es la primera que conociste y hay algo que realmente están haciendo y que va como a poder salvar las distancias ¿sí? que va a poder realmente como ir más allá ¿no? en esta relación una relación donde se logra formar un vínculo tenemos también la carta de la boda y la carta del amor entonces en este caso el amor puede estar justamente digamos pasando por encima de todas las dificultades ¿sí? es una relación que recién como quien dice están haciendo ¿sí? y hay que darle su tiempo de enfrentarse a los obstáculos e irlos pasando de a pocos ¿vale? entonces en este caso esta sería la segunda persona que has conocido sería la persona más idónea para ti ¿vale? genial genial y cuidado más bien con esas traiciones y esas cosas porque eso habla mucho ¿no? de esa persona que tal vez pues tiene más de una pareja que engaña a su pareja y que sale contigo ¿no? o que intenta algo contigo además venga vamos a ver en el caso de las personas que hayan escogido el cuarzo amatista perdón perdón la piedra lapislázuli la piedra lapislázuli y vamos a ver justamente vamos a preguntar al péndulo cuál es la persona que ha conocido antes entonces esta es la persona que has conocido primero ¿vale? así es que vamos a ver lo que hay aquí las cosas aquí las cosas es como que las dos posibilidades podrían ser ¿vale? este es como un regalo de la vida como un como como si fuese un gran regalo de Dharma que te trae la vida pero por el otro lado tienes una persona con la cual se cumplirían tus sueños tus sueños tal vez de formar familia de formar una una unión bonita y es como que puedes cumplir todos esos sueños que has tenido siempre desde niño desde desde como se llama desde toda la vida ¿no? de casarte tener hijitos y cuestiones por el estilo déjame ver qué más información me quieren dar acerca de esta persona claro ¿ves? esta esta persona te trae paz te trae tranquilidad es un Dharma que te trae la vida es un compromiso kármico que tú tal vez tienes y que esta persona regresa a tu vida una vez más es como un gran regalo del cielo y esta otra persona justamente lo que te trae es ese cumplir esos sueños me dice el guía que la ponga aquí donde aquí ha salido otras veces ¿ves? como hablo de esto debo poner al permiso el guía no déjala ahí entonces esta otra persona ¿sí? es como voy a cumplir mis sueños voy a voy a voy a tener todo lo que yo siempre quise tener y es una difícil una difícil elección en tu caso es una difícil elección porque por un lado aquí me hablan las cartas de mucha estabilidad mucha paz mucha una vida como como muy espiritual y plena y aquí es como una vida plena pero dentro de lo mundano dentro de tendré mi casa mi familia mis niños todo me va a salir como yo lo quería y así va a ser vas a tener esa vida que tú siempre quisiste pero en este lado parece que tienes una vida como más elevada con una persona que viene del pasado a hacerte como un gran regalo de vida y es algo así como una pareja muy espiritual o que viene pues de otras vidas para que se cumpla ese gran regalo porque todo es un compromiso de vida un regreso de otra vida la paz la tranquilidad el estar en armonía y en equilibrio ya te digo un regalo del cielo y para el otro lado es esa vida perfecta que uno quería tener que lógicamente nada es perfecto en esta vida pero es como tu sueño de casa viaje familia niños todo me dicen las cartas que esta va a ser tu tendencia a escoger a esta persona pero las cartas siguientes también me dicen que aquí podrías tener tal vez una estabilidad mejor o una vida mejor te toca a ti lógicamente hacer tu elección ¿vale? angelito yo espero que este vídeo te haya gustado recuerda déjame tu like porque así sé que vídeos te han gustado y así poder cada X tiempo volver a hacer temáticas similares ¿vale? como siempre ya sabes déjame tu like comparte este vídeo coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal pica en la campanita para seguir recibiendo todos mis vídeos y nos vemos muy pronto adiós